DJ Rudeo Cariño mío Yo estoy muy triste Ya no me hablas Ni me sonrías Siento tu mirar lejano y triste Y no quieres ya que te acaricien Que noche pude ver Que unos brazos extraños Jugaban con tu pelo O graban tus manos ¿Acaso ya no ves El fuego de mis labios O mi cuerpo no quema ya tu piel Después de tantos años Dime si Ya no quieres seguir Dime si Que has cansado de mí No, no merezco tu engaño Debes decirme claro Si me quieres o no No, no merezco tu engaño Debes decirme claro O todo terminó O todo terminó Cariño mío Di por qué callas Veo en tu alma Veo en tu alma Una gran pena Es la soledad Que te acompaña Por buscar mi amor En piel ajena Que triste sentir Aquellos nuestros sueños Que un día tejimos juntos con amor Y hoy tienes otro dueño Dime si Dime si Que has cansado de mí No, no merezco tu engaño Debes decirme claro Si me quieres o no No, no merezco tu engaño Debes decirme claro O todo terminó O todo terminó Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Vueles como la espuma Que brota el rosal del aire Que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Música 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 Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Azabache es tu pelo Y sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Música Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Y que llegues a ser la niña de mi vida Música Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Música Porque Dios te hizo tan bella Música Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Música Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Besas tulitos labios quieras Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Música Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de mi alma Y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Aún no me niegas tu amor Quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Música 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 Y este tema va para todas las mujeres Que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan Y los hombres que le gustan Que le dejen Música 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 Hasta las 15 Música 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 Abusora y Mayra, Abusora, Seline, Abusora y Yuli, Abusora, Inés, Abusora y Calazora, Jessica, Abusora y Vicky, Abusora ¡Cállale un chauza! ¡Cállale un chauza! ¡Sá, sá, sá! ¡Cállale un chauza! ¡Cállale un chauza! ¡Sá, sá, sá! ¡Mambo, dame mambo! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Cállale un chauza! ¡Mambo! ¡Ay, mambo! ¡Corre ahí, fula, niño! ¡Cállale un chauza! ¡Cállale un chauza! ¡Cállale un chauza! ¡Sá, sá, sá! ¡Cállale un chauza! ¡Cállale un chauza! ¡Cállale un chauza! ¡Sá, sá, sá! Ok, 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 ok Una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en Navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como es debido Una mujer como esa se encuentra donde quiera Mambo, al mambo Y esto es Consuelo Conojo Consuelo Y en Internet Salto Y otra vez Salto Y otra vez Me lo llevé a los tres, me lo llevé a los tres Llegó el poder del mereque a huyir A ella le gusta abusar 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 Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en Navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Donde quiera! Mambo Mambo Indio, suéltala De la fecha tuya Tuya De la fecha tuya ¡Vale, suéltala! ¡Oh! Música Y esto si es cumbia colombiana Para bailar hasta las 6 de la mañana Hey, 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 hey Música 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 No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz Como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Chica Mi ambición fue con ser Si quererte Si, si Con mi locura diamante Lluvia Tus besos frías como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte 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 Y amarte Lluvia Tus besos frías como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti Y no me dejaste Amiga Me dejaste Con las caras Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia Tus besos frías como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate La única banda que toca Hasta las cinco de la mañana Por un saludo Y así está Hasta las quince En tanga Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póntelo otra vez en tanga Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póntelo otra vez en tanga Que linda en tanga Que tú te ves en tanga Cuando te pones en tanga Qué rico es en tanga Si es en la playa O en la casa Esa tanquilla A mí me mata En tanga Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póntelo otra vez en tanga Al Tierra Al Tierra Por un saludo 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 En ingles Y en inglés Sale tu Y otra vez Sale tu Y otra vez Pero llega a los tres Pero llega a los tres Hasta las 15 Esa tanga me pone, esa tanga me pone Esa vaina me pone, esa cosa me pone Ese y string me pone, esa vaina me pone Esa cosa me pone, esa tanga me pone Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Agua es rap, rabo es mono Monopoli, policía, que sía Se acabó, poca chica La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo La única banda que toca Hasta las 15 La de la tanguita roja Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa tanga me pone Caliente Esa tanga me pone Esa vaina me pone Caliente El hilito me pone Esa vaina me pone Caliente Esa cosa me pone El string me pone Caliente Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Que agua Agua es rap Que rap Rabo es mono Que mono Monopoli Que policía Que sía Se acabó Que boca chica Que chica La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo Al mambo Indio suéltala De la flecha puya Un saludo muy especial Para la familia Noriega Y el señor Domínguez En León La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón No sigue lo mismo La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón No sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto Para que no la conozca Voy a describirle mi canto Para que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunacito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunacito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Música 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 Un ser que nació sin alma Le importa poco que no se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma Le importa poco que no se muera de amor y pena No quisiera dejar de pensarla Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Su carita la llevo en mi corazón Y en el fondo de mi alma su hermoso cuerpo Su carita la llevo en mi corazón Y en el fondo de mi alma su hermoso cuerpo Tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón ¿Estás listo? Aventura Hoy te quiero más y te olvido menos Apenas te fuiste y estoy deshecho Mi cielo se nubla cuando no te tengo Esta adversidad se siente mi alcoba Como te lo expreso, solo hablo un idioma Y con la misma voz que siempre te implora Devuélveme tu amor aunque sea unas horas Yo no tengo vida Tú la empacaste junto a las paletas sin una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y tú Tienes la curita de mi herida Tienes la curita de mi herida Tienes la curita de mi herida Esta situación se pone muy grave Mi corazoncito está vulnerable Y a mí ya no me importa quién era el culpable Extraño tu cuerpo aunque ya no es mío Desde tu partida aquí hay un vacío Y en este verano sin el calor de tus besos siento frío Tú te llevaste hasta el perrito de la casa que dormía conmigo Yo no tengo vida Tú la empacaste junto a las maletas sin una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y tú Tienes la curita de mi herida Porque estoy sangrando Desde que te fuiste niña todo se perdió La esencia con el equipaje se desvaneció Y el aroma de la flor la melodía desafinó Yo no tengo vida Tú la empacaste junto a las maletas sin una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y tú Tienes la curita de mi herida Porque estoy sangrando Estoy sangrando Yo no tengo vida El día de tu partida mi mundo se derrumbó Yo no tengo vida Se secan las orquídeas y aquella margarita marchito Yo no tengo vida Y tú Eras mi inspiración Yo no tengo vida Te llevas de la musa La musa de mi amor Porque mi malancoría Merece bachata Yes sir Una nalga lita 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 Y como dice mi pana en el Cibao, una naigá Y si no hacen la tarea y recogen el cuarto ... Una nogadita Una nogadita Otra nogadita Claudia se porta mal Cristiana se porta mal Carter se porta mal Lily se porta mal Gloria se porta mal Anjery se porta mal Bamera se porta mal Una nogadita Una nogadita Una nogadita Una nalgadita, otra nalgadita, otra nalgadita Una nalgadita, una nalgadita Una nalgadita, una nalgadita Tú sabes Indio suéltala, que la fecha puya Que puya Dame mambo, dame mambo, dame mambo Ahí Nalgad, 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 nalgad Tú sabes Conficción ¡Ey! 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 Una nalgadita, una nalgadita 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 Y es que a ti te gusta Dale mambo, dale mambo Ok, yo quiero, yo quiero Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Todas las parejas que están allá afuera en la pista Todas las parejas, suelten su pareja, suelten su pareja Suelten su pareja, suelten su pareja Yo quiero que los hombres le den la espalda por unos segunditos a las mujeres Todos los hombres en la pista le den la espalda Denle la espalda a las mujeres El torrenoso, eso te incluye a ti también, cocodrilo a ti también Mujeres, si su pareja se ha portado mal Aprovechese ahora Las mujeres que se hayan portado mal también, de aquí adelante Las mujeres solteras que están aquí adelante ¿Cuáles son las solteras que están aquí adelante? Solteras No digan que son solteras Si suben aquí arriba le van a dar su nalgadita Después no digan ¿Cuáles son las solteras? Levanten la mano a las solteras Y se han portado mal Ya me ve Mujeres que están allá afuera El torrenoso, prepárate Prepárate que los hombres se portaron mal Dice Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Espérate, espérate, espérate Que yo no estoy viendo que le están dando nalgada Esto no te han dado tu nalga Mujeres, yo quiero que le den duro Duro pa' que se sienta Que dice Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Ahora yo quiero, ahora yo quiero Ahora que se volteen las mujeres Aprovecense muchachos Que se volteen las mujeres Voltense mujeres No se hagan, no se hagan, no se hagan Muchachos Para Preparen a su pareja Para darles una nalgadita Preparen su pareja a todo el mundo Para darles una nalgadita Esto Casi sígala Que dice Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Una nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Otra nalgadita Ahora súbala Y es que a ti te gusta Una nalga, una nalga, una nalga, una nalga, una nalga, una nalga, una nalga ¡Darren mambo, darren mambo! ¡Y sigue el mambo! ¡Mambo! ¡Mambo! Rodrigo Castillo, a un hijo de verdad, de verdad Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer Señor, cuando subí la toda de ella Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera a su ver Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera a su ver Pero no me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian Los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón, escucha a tu creador Omar Yesid y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da, cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da, no sé qué hacer, no sé qué hacer Lo comienzo a mirar y me hace estremecer No sé qué va a pasar si a mí me ven, si a mí me ven Mirándole fijamente, diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta, si no quiero que se entere toditos Y eso me daría tristeza, si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando y no sé qué da, usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar, si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad, que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor, cuando su vida toda de ella Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día, muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Porque lo vine a conocer Señor, cuando su vida toda de ella ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma, hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? No, no nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantar a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que uno toca el cielo mientras está pecando? No nos importa ¿Por qué será, por qué será que si me miras? Y yo te digo mamita ¿Por qué será que las cosas buenas se hacen más ricas cuando son prohibidas? ¿Por qué será que una caricia se hace más sabrosa? ¿Por qué será que si te mando un beso y nadie sabe con quién es la cosa? ¿Por qué será, por 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 qué será, ¡Suscríbete al canal! 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 Una aventura ¡Suscríbete al canal! 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 Reventamos estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a ti Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera Ve un parolito mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves trágame tierra Cuando tú lo mueves trágame tierra Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito trágame tierra Aprieta Que yo más quisiera que contai contigo Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese parolito me lleva perdido Ese parolito me lleva perdido No anda pronto negra Que no tengo abrigo No anda pronto negra Que no tengo abrigo Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito trágame tierra Ve un parolito en las estrellas A y Ve un parolito en las estrellas De un farolito en tu cintura De un farolito ombligo en luna De un farolito en tus caderas De un farolito trágame tierra ¡Gema! 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 Ese parolito